Hola amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y es sobre cómo tubelizar nuestras ruedas de bicicleta tanto de montaña como de carretera. Después de unas merecidas vacaciones, volvemos al tema de nuestra mecánica y todos nuestros eventos a nivel de ciclismo. Entrando en tema, ¿qué es la conveniencia de tener una llanta tubelizada? Primero, una llanta tubelizada es menos factible que se pinche, porque se autorrepara con el líquido que tiene por dentro. Segundo, va a pesar un poco menos, ya que no tiene neumático interno o tripa, como lo llaman en otros países. Y vamos a poder de pronto, si en dado caso tenemos un pinchazo muy delgado, un pincho o algo muy pequeño que haya perforado nuestra llanta, se va a reparar de una manera muy rápida y vamos a seguir en ruta de una manera fácil. Entrando en tema, vamos a ver cómo se hace este proceso. Sigue video. Bueno amigos, para generar este procedimiento necesitamos el líquido de tubelización, las válvulas correspondientes y la cinta para sellar nuestro rin. Seguido, tenemos que verificar que nuestra cubierta sí está diseñada para tubelizar. O sea, no todas tienen esa función. Ahora, lo primero que vamos a hacer es que vamos a quitar la cubierta de nuestra bicicleta. Vamos a sacar el aire del neumático. Vamos a desbaratar todo el sistema para poder hacer todo el procedimiento de tubelización. Entonces, como por ende nos damos cuenta, quitamos la tuerca de seguridad. Ya hemos sacado el aire previamente. Miramos que ya no tiene aire adentro. Y vamos a quitar nuestra cubierta, coraza o llanta, como se llaman en muchas otras partes, para empezar a hacer el proceso de desbaratar toda nuestra rueda completa de la bicicleta. Entonces, vamos a quitar nuestra cubierta. Después de hacer esto, vamos a quitar el neumático, que es el que tenemos en la parte adentra, que es lo que en realidad vamos a cambiar dentro de nuestra bicicleta. Después de que hacemos eso, vamos a quitar completamente la cubierta y vamos a empezar a hacer la instalación de la cinta para tubelización. Si ya tenemos una cinta instalada, pues lo único que tenemos que hacer es pasar al siguiente paso. Pero es aconsejable de quitar la cinta vieja, limpiar muy bien nuestro rin y volver a colocar una cinta nueva para sellar todas las posibles fisuras que pueda tener. Esto es muy importante porque la idea es que el rin internamente quede completamente sellado, no tenga partículas de polvo ni tampoco que queden de pronto fisuras por las cuales se pueda salir el líquido o el aire. Entonces, por esta razón, hay que hacer el procedimiento de colocar esta cinta para poder sellar nuestro rin adecuadamente. Después de esto, vamos a empezar a hacer lo que es el montaje otra vez de nuestra cubierta. Entonces, vamos primero que todo a perforar dónde va la válvula. Con la misma válvula vamos a terminar de hacer el orificio y vamos a asegurarla con su tuerca de fábrica de seguridad. Esto tienen que hacerlo con muy buena fuerza para que el sello sea hermético, para que esto funcione. O sea, donde quede con escape, perdemos el tiempo. Enseguida, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar nuestra cubierta, pero no la vamos a colocar completa. O sea, vamos a colocar primero el lado interno. Luego, vamos a seguir con la instalación o poderle colocar el líquido tubeles, que es lo que vamos a ver en este momento. La idea es que siempre viene una botellita. Más o menos utilizamos la mitad de contenido. Son entre 70 y 80 mililitros de este líquido de látex. A mí me gusta más utilizar este procedimiento que estoy mostrando, que es con la cubierta abierta echar el líquido. Muchas personas aconsejan hacerlo por la válvula. A mí no me gusta. ¿Por qué razón? Porque entonces la válvula va a quedar con residuos internamente de este líquido. Entonces, al momento de que ustedes enchan el aire, automáticamente este se va a secar y va a generar taponamientos. Y posiblemente no va a entrar el aire completamente y va a generarles a ustedes fugas. Entonces, por esta razón no me gusta hacerlo por la válvula. Por esto lo hago de esta manera. Ahora, vamos a utilizar un compresor para inflar nuestro neumático, nuestra llanta. Vamos a utilizar más o menos una presión de 60 a 65 psi. Y vamos a escuchar unos claps, que es cuando nuestra cubierta se ancla a nuestro rim. Ya con eso sabemos que queda sellado. Haga de cuenta como ver una rueda sellomática de un vehículo. Por último, vamos a coger la rueda y vamos a ponerla a girar para que el líquido se impregne por todos los lados. Bueno amigos, como podemos darnos cuenta, el realizar el proceso de tubelización de una llanta no es tan difícil. Teniendo las herramientas adecuadas y teniendo un poco de paciencia lo podemos lograr. Tenemos que tener en cuenta también que hay algunas bicicletas que se pueden sí o no tubelizar. Entonces, en el momento de que ustedes compren una bicicleta, verifiquen que los aros de su bicicleta sí tengan sistema para poder tubelizarlos. No todos los aros que ustedes compran en el mercado sirven para tubelizar. Entonces, tienen que averiguar en el momento de que ustedes hagan la compra o si no tendrían que comprar unos aros nuevos. Bueno amigos, esto era lo que quería explicarles el día de hoy. Espero el video les guste. Recuerden suscribirse al canal. Ya somos más de 2.000 suscriptores. Gracias a ustedes. Gracias a los suscriptores por escribirme, por darme el apoyo, por poderme dar un poco más de confianza y poderles dar esta información que yo sé que para ustedes es importante. Y como siempre les digo, la vida es una escalera y solamente hay una forma de vivirla. Para arriba.